Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al video del día de hoy. Gracias por estar aquí, amigos y amigas. Son bienvenidas una vez más. Hoy voy a estarles compartiendo la limpieza de la sala y unas decoraciones que voy a estar poniendo como colores así neutros. Voy a empezar por este lado y les voy a enseñar los cojines y las cobijitas que voy a estar usando para la decoración. Ahora voy a estar poniendo estos cojines. Las fundas las conseguí en Amazon, chicas, ahí las conseguí y me gustaron mucho porque están bien suaves, bien suavecitas. Y bueno, también voy a estar utilizando este cojincito que lo compré en Target por $5, pero eso fue del año pasado. Y voy a estar ocupando estas cobijas, pues les digo, hacen como combinación para los cojincitos que voy a estar poniendo. Este otro también que se me hace como pues bien bonito. Este está suave, pero este está un poquito como rasposito, pero estos los voy a poner como donde ponemos los brazos, los codos, porque yo siempre trato de proteger esa área. ¡Gracias! 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 Voy a estar utilizando esta pieza que se me hace bien bonita y voy a estarle colocando estas hojas verdes, también tengo estas, estas chiquitas miren también estas las compré también en Targue, esta me costó 3 dólares en Targue y ya la compré hace como más o menos un año se me hace y son las que voy a estar colocando acá. Voy a estar poniendo estas, estas preciosas hojas que también compré en Targue y se me hicieron bien bonitas y bien naturales, se ven bien naturales. También voy a estar utilizando este jarrón que también lo compré en Ross, este lo compré y pues este me salió en $12.99 y me gustó mucho porque aquí le puedo poner también los jarrones, lo que yo quiera y sirve mucho para ponerlo en cualquier parte de la casa. Lo voy a colocar acá. Esta vela de corazón y ahorita la vamos a estar prendiendo, está bien bonita. Voy a estar decorando los libreros, iba a decir otra palabra. Bueno, les quería decir que tengo, me cambié de blusa y me solté el pelo y ahora voy a decorar aquí el librero. Le voy a estar poniendo detallitos también del 14 de febrero. No sé si vaya a durar con toda la decoración en el librero para todo el mes de febrero. No lo sé porque ya quiero empezar a decorar para primavera porque son videos que se tarda uno haciéndolos. Ya voy a estar como ya haciendo esas decoraciones. De todas maneras, yo les voy a estar mostrando todo lo que voy a estar haciendo aquí en casita, chicas. Espero que les guste este video y este si les gusta, comparte y les doy la bienvenida a todas las nuevas que están viniendo aquí. Gracias por suscribirte y si te gusta el contenido de este canal, chicas, aquí yo subo mucha motivación para ustedes y también voy a empezar ya a hacer un poquito de recetas más adelantito. Pero si te gusta el video, si te gusta este canal, perdón, suscríbete. No te olvides de presionar la campanita, pero ya sabes para qué, para que te lleguen las notificaciones cuando ya hay video nuevo por aquí. Gracias, chicas. Que Dios las melas bendiga mucho y pásense. Muy, muy bonito este mes del 14 de febrero. El amor siempre se demuestra cualquier tiempo, cualquier tiempo y cualquier día del año, chicas. Dios las melas bendiga y que sean muy felices. Adiós. Ahí nos vemos hasta el next. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!